Bueno gente, vamos a seguir con la ruleta de Chukeliang Y bueno, vamos a intentar sacarle la pericia que nos falta poquillo Así que gente, bienvenido a este nuevo vídeo de PapiTv Vamos a hablar de Rise of Kingdom Bueno, es un poco exagerado Vamos a darle a esa ruleta de Chukeliang o como se llame Y bueno, antes de nada, quería Quería, como tenemos este evento de aquí Quería comprobar gasta gemas Vamos a hacer esta misión porque voy a gastar gemas Pues igual me funciona Y así hacemos también esas misiones aparte Situación win-win Bueno, el señor Chukeliang lo tenemos 5-5-5-4 Y nos faltan alrededor de 30 cabezas Para sacarle esa pericia que estamos buscando en este vídeo Primero nos vamos a dar el de gratis Y bueno, me gusta Tenemos el de gratis y nos sacó ya esa cabecita Perfecto, comenzamos muy, muy bien Lo que también puedo decir es que este señor Chukeliang Metad de precio sale otra cabecita Si seguimos así, lo terminamos Bueno Lo que subí a decir que el señor Chukeliang lo he probado en el Arca de Osiris Este fin de semana Y bueno, me ha ido muy, muy bien con Budika Lo he sacado con Budika Y si tienes en cuenta que no lo tengo con pericia Me ha sacado bastante buenos russeltatos Así que gente, si no lo tenéis con pericia Ya los podéis sacar Teniendo la primera habilidad al 5 Se puede usar perfectamente en campo de abierto Arca de Osiris o lo que sea Si hay que decir que no lo sacaría con YSG Porque esa marcha es muy, muy lenta O sea, vas a tardar bastante a llegar donde queréis llegar Bueno, tenemos otra vez 3 cabezas Me está saliendo bastante bien esta ruleta Tenemos... Uy, espera, espera Vamos a ver la misión Porque como hemos hecho completada Porque hay que usar la cabeza Si estamos haciendo la ruleta Pues estamos gastando gemas Y bueno Vamos a hacer estas misiones Así nacemos un poco de juntillos, ¿no? Ya que estamos gastando esas gemitas Así que gente, tener en cuenta eso Bueno, seguimos con esa ruleta Vamos a... Bueno, va a intentar sacar lo máximo de cabezas de Sugelian Para no gastar las universales Que no está mal Porque el siguiente comandante que va a salir Pues... Bueno, con Lilith no se sabe Pero yo creo, creo Tendría que salir caballería Y ahí puede sacar Lilith una sorpresilla Con esos de caballería Porque ya sabemos El que salió de caballería Nevsky estaba muy, muy, muy roto O sea... Unos de los mejores comandantes que tenemos en el juego Sugelian es muy bueno Pero Nevsky en su momento estaba bastante roto Así que vamos a ver lo que van a sacar en caballería Por eso no queremos gastarnos esas jeréricas Me gusta lo que estoy viendo Aquí me gusta mucho Igual también quería decir Si queréis que hago un vídeo sobre con quien emparejar O algún test con Sugelian Se puede hacer lo único que solo tenga Budika Así que... Va a estar difícil hacer pruebas buenas Pero lo que sí puedo decir es que Con Hendry y Liang Funcionan los rallies muy, muy bien Vamos a poner este Y cogemos ¿Esto qué? Gasta... Bueno, 5.500 también se puede hacer Lo que sí se puede decir es que los rallies Con Hendry, Sugelian Funcionan muy bien Budika y Liang Funcionan muy bien en campo abierto Y los rallies tampoco se ven tan mal Pero bueno Lo voy a probar yo también en poco Porque nosotros también Estamos inscritos para el KBK Que viene Y mañana sabremos Los enemigos que nos van a tocar Porque al reset Se verán los enemigos Bueno, tengo el último creo Mil y algo de gemas Así que es el último Y luego vamos a ver Cuántas cabecitas Nos ha tocado Para terminarlo Yo supongo Que tenemos bastante Porque eran 30 30 cabecitas Que me faltaban Si me saco También los del cobrecillo Aquí que son 5 Y estos son 10 Otro 5 Bueno Creo que sí Me han tocado Bastante gemitas Cabecitas Vamos a coger Este millón de gemitas Aquí Así que Gente Si vais a dar la ruleta Aprovechar esto Que esto os ayuda Si subís un poco de nivel aquí Un poco de nivel ahí Bueno Vamos a entrar aquí A los comandantes No sé por qué le he dado Aquí Porque no es ahí Es aquí al lado Vamos a buscarlo Está aquí Milidades 61 ¿En serio? ¿En serio que me falta una cabeza? No No Una cabeza me falta Vaya tela Bueno Pues tenemos 1100 de gemas No quiero recargar gemas La verdad No quiero recargar gemas Vamos a ver Si tenemos Suerte Con 800 Vamos a ver Si nos toca Nah Bueno Pues habrá que recargar gemas Así que Gente Bueno Ya estamos aquí De vueltas Cargado 8000 gemitas Antes de nada Cogemos Otra misión De aquí No Esto no es gemitas 7700 Me gusta Le damos A gear Y vamos a ver Bueno Es que es como No me entre Con 8000 gemas No me entre Bueno Voy a sacarlo Si o si Porque tengo aquí Luego el precio Y el regalillo Pero bueno Una cabeza Increíble Me ha faltado Una cabeza Para terminar Que Impresionante Bueno Aquí tendría la cabeza Pero vamos Bueno ya Ya está Ya está Vamos a seguir Porque como tengo La misión ahí puesta Tengo que gastar Esa gemitas Pero bueno Lo vamos a sacar A esa pericia A este comandante Impresionante Que en estas Dos ruletas No me ha salido Ni uno de 8 Impresionante Impresionante Le damos aquí Es de 1 Para terminar Esa misión Pero como ya dije Dos ruletas Hechas Y no me ha tocado Ni uno de 8 Cuidado con eso Cuidado con eso Vale Cogemos esta misión Porque tener cuidado Con eso también Si vais a terminar O completar la misión Y no cogeis O no lo Como se dice No entregar No entregáis Pues también vais a perder Esa misión Así que tener cuidado Con eso Porque al acabar El tiempo Se pierde Bueno Vamos a terminar A sacar la pericia Lo malo es que Me he gastado Ahora todos Lo F F mía Me he gastado Todos He cogido Todas las cabezas Y ahora me sobran Me cago en su Me sobran Cago en su Ahí sí que la he liado Ahora sí que la he liado Me sobran ahora Anta por coger todos Madre mía Y eso porque No he contado bien Bueno si sabía que me faltaban Pero bueno Aquí tenemos La pericia Del señor Shuge Liang Que se llama Kushi Biao Kushi Biao Y bueno gente Si queréis Que hago Un vídeo Sobre Shuge Liang Con quien se puede emparejar Y cosas así Me lo escribís en el comentario Lo hago Pero como ya dije Hacer pruebas Me va a salir Bastante difícil Porque los únicos De comandante Que yo le emparejaría Es Budika Que la tengo Luego sería Hendry Que no lo tengo Luego Nagi También señor Nabu Que tampoco lo tengo O sea No tengo los comandantes Para hacer Esas pruebas Así que Bueno Sería bastante difícil Hacer pruebas Así que no la podré hacer Muy muy bien Si lo puedo hacer Con Budika Pero como ya dije Vamos a entrar A KBK Luego puedo hacer Hay pruebas De rally O sea Vamos a ver Los resultados De rally Si me dejan Hacer rally Y si no Pues voy a enseñaros Los otros Porque también Lo tienen Y bueno Esto es todo De mi parte Ya sabéis Darle like Para que este vídeo Alcance a más gente Y me ayude Que YouTube Pues los recomiende A otras Rockeros Así que gente Pasadlo bien Nos vemos En otro vídeo Chao Chao